En el recinto oficial del Poder Legislativo, se llevó a cabo la votación a fin de aprobar el refinanciamiento o la reestructuración de la deuda del Estado. En el recinto oficial del Poder Legislativo, se llevó a cabo la votación a fin de aprobar el refinanciamiento o la reestructuración de la deuda pública directa a su cargo. Tuvo bien formar a esta Comisión de Programación, Resupuestos y Hacienda Pública la iniciativa de mérito a efecto de proceder al estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente, para que por conducto de la Secretaría de Hacienda se celebre los actos que se requieran para formalizar el refinanciamiento o la reestructuración de la deuda pública directa a su cargo con un importe de 20.404.862.445 pesos con 10 centavos. Se basa principalmente en los puestos por los honorarios 22 y 23 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los Municipios. Corresponde a 10 créditos comerciales a largo plazo y contratados con 7 distintas instituciones financieras. La reestructura consistirá en la celebración de actos jurídicos que tenga por objeto modificar las condiciones originalmente pactadas de uno o más financiamientos y el refinanciamiento consistirá en la contratación de uno o varios financiamientos a través del crédito público, por parte del Estado, a través del Poder Ejecutivo del Estado. Por conducto de la Secretaría de Hacienda, cuyos recursos se destinen a alquilar a lo parcialmente uno o más financiamientos previamente pactados con el proyecto directo o por el directo de mejorar las funciones establecidas en dichos financiamientos originalmente pactadas Honorarles diputadas y diputados de la sesagésima tienda de legislatura del Estado de Chihuahua. Cada lectura de la dictamen, la presión parlamentaria del PRI fija su postura en contra de este valor de los siguientes argumentos. Tenemos que hacer un análisis específico y conciso sobre los puntos a tratar. En primer término, se establece que las obligaciones que vienen de las operaciones de reestructura o financiamiento y garantías financieras, garantías de pago por uno u otro, mecanismos de respaldo o soporte del edificio actualizado en el presente decreto, serán constituidas de deuda pública, en consecuencia deberán inscribirse en el Registro Central de Deuda Pública Estatal de Chihuahua, que lleva la Secretaría de Hacienda, de acuerdo con nuestra presión en el artículo 36, de la ley de deuda pública para el Estado de Chihuahua y sus municipios. En el Registro del Congreso del Estado, a capo de la Auditoría Superior del Estado, de acuerdo con nuestra presión en el artículo 37 del mismo ordenamiento jurídico. En el artículo 25 del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios que llevan la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Mientras el dictamen no incluya los elementos especificados en esos artículos, no se podrá registrar el refinanciamiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo tanto, tampoco se podrá disponer de ningún momento. Todo eso, a pesar de que se haya aprobado el decreto y se haya revisado el proceso competitivo, sin esta característica tendrán que apreciar de nuevo su proceso legislativo, abonado al anterior. Por eso deuda, porque se tiene que inscribir para que ellos insisten en negar a que es lo deuda. Recordemos que en el arranque de su gobierno se le autorizó al gobernador Corral una bursa finalización por 1.800 millones de pesos para sorprender con gastos en el último abril. Luego se le abató otra por 4.000 millones de pesos en el paquete económico 2017 para seguir haciendo frente a la supuesta crisis económica de Estado. Ninguna parte de su iniciativa establece un plan déficitamente estructurado y calculado que se indique de qué manera cubrirá los riesgos económicos por las variaciones en las gastas de interés. Tampoco menciona los plazos y perfiles de las amortizaciones. Para esta facción parlamentaria, el decreto carece del mismo sentido de pertinencia que requiere el Estado de Chihuahua. Al no establecer el mismo los datos estadísticos, los programas sociales, públicos y el gobierno que se beneficiarán por los ahorros de la restructura de la deuda pública que se plantea. Por lo anteriormente expuesto, sobre todo por la intención del gobernador de disfrazar el refinanciamiento en algo que todas luces no es más que una deuda para el Estado, es que nos pronunciamos en contra de su aprobación, ya que el gobernador está incumpliendo por su compromiso de no contratar una deuda para el Estado de Chihuahua. Al hacer esto de esta tribuna, a nombre del mismo para la justicia del partido de Occión Nacional, en relación al tema del refinanciamiento de la deuda directa, de más de 20.000 millones de pesos con cargo de la deuda del Estado, el dictamen presentado hoy, del pleno, no busca contratar las malas deuda, sino sólo refinanciar o reestructurar la ya existencia. En el presente dictamen, usted debe escucharlo, se le prohíbe al Ejecutivo de tratar la deuda de las 20.000 millones de pesos, esto refiere varios artículos del dictamen. Reitero que lo que se busca es mejorar las condiciones en las que fue contratada la deuda por gobiernos anteriores. El Poder Ejecutivo total no podrá refinanciar o reestructurar la deuda ampliando el monto principal del mismo, ni encarecer más aún las condiciones financieras de su servicio, que en este caso son actualmente de las más caras deudas de los demás estados de la República. Estamos de acuerdo en que se debe renegociar o reestructurar la deuda, porque por ello el gobierno pagará menos de precios con lo que se estimó un ahorro por el monto cerca de 250 millones de pesos. Debemos entender que si no se renegocia la deuda, el que sale pagando es el propio ciudadano. Pero ¿de qué es claro que esta es una deuda heredada? La deuda ya estaba contratada, la deuda ya estaba sujeta al cobro de un alto costo financiero. También quiero puntualizar que con la autorización que hoy le solicito a todas las opciones parlamentarias aprobar que el Poder Ejecutivo no podrá incrementar en el monto principal de la deuda ni pactar tasas de interés mayores a las actuales. Informo a la presidencia que se han manifestado 26 votos a favor, 7 en contra, 7 obsesiones.